Bueno, regresamos en este espacio al cierre, estamos en vivo por BTV Canal 32 y ya son las 10 y 39 de la noche. Estamos aquí al cierre para que usted se vaya a la cama informado, edificado de todo lo que está aconteciendo, de los principales temas de la vida nacional e internacional. Miren, hay un tema, Israel, que tenemos que conversar porque me parece interesante y en eso yo tengo que felicitar al empresariado dominicano. Que a veces hay mucha gente que de manera ligera cuestiona que los empresarios solo están enfocados en buscar sus beneficios, pero no. Si usted de manera objetiva analiza la clase empresarial de este país, aunque pudiera tener áreas de mejoras, porque no es que todo es perfecto, por ejemplo, con relación al tema de los salarios que se pagan, debería hacerse un esfuerzo por mejorarlo en el sector privado. Y una serie de temas, pero en sentido general el empresariado de este país tiene un nivel de compromiso muy alto con el desarrollo y con el desenvolvimiento de este pueblo. Y una muestra de ello fue lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia. Cuando el asunto se apretó, los empresarios, los ricos del país agarraron y donaron, creo que fue 80 millones de pesos. Y una vez, para comprar vacunas, vamos, venga, hay que resolver esto. Y también sin hablar, por ejemplo, de los empleos que generan, los impuestos que pagan. En sentido general, la clase empresarial de este país tiene un compromiso muy grande y el nivel de desarrollo que este país ha alcanzado en gran medida se debe a la clase empresarial. Y eso es así. El que no quiera reconocer eso es un mezquino. Pero me refiero a esto, Israel, porque en el día de hoy, otro ejercicio que me gusta de esa clase empresarial es el hecho de que ellos también están preocupados, están pendientes y no dejan a sus anchas a los políticos. Entonces, hubo una comisión, Israel, hoy, de la ARD. ¿Qué es la ARD? Bueno, es la Asociación de Industrias, los industriales de la República Dominicana, que elegiró una visita a la Casa Nacional del PLD, al candidato presidencial del PLD. Y los industriales fueron, una comisión de los industriales, a sentarse a escuchar a Abel Martínez hablarle de sus propuestas. A ver qué es lo que él plantea, qué él haría si ganara, cómo es que lo va a hacer. Y eso es importante. Los industriales deben hacer eso y me imagino que lo van a hacer con Leonel, lo van a hacer también con Luis. Y es importante motivar y forzar y exigir a los políticos que demuestren para qué quieren dirigir el Estado y cuál es su plan, cuál es su visión sobre los temas nodales. En este caso, evidentemente, los industriales quieren conocer su visión con relación a su sector. Pero eso es saludable, es importante, es necesario y deberían hacerlo otros sectores. Entonces, también, y deberíamos como país, y yo sueño con esa idea, y siempre he sido un abanderado de esto que les voy a plantear. Yo quiero, creo y necesito que nosotros como sociedad forcemos a que en este país se instauren los debates. Tienen que instaurarse los debates, porque los debates van a ayudar a descentar a la clase política. Van a separar la paja del trigo. El político que no esté formado, que no tenga capacidad alguna, que su único mérito sea que es banquero y tiene mucho cuarto, o que hay dinero sucio del narcotráfico financiándolo, entonces se va a quedar expuesto en ese tipo de escenarios. Profesor, con su permiso, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que usted hace. Pero vamos a analizar la situación actual y escenarios pasados, inclusive para que no circuncribamos a la política simplemente. Bueno, en este momento tenemos un presidente que dice y se desdice. Y la cantidad de situaciones que versan al respecto de esa condición, ¿usted cree que al final va a ser diferente de lo que en la actualidad prometen? Y los casos están ahí. Le puedo citar de manera específica el caso de los combustibles. Todos en República Dominicana, todos, inclusive la oposición, en alguna medida esperábamos que en República Dominicana se iba a modificar la ley de combustibles. Señores, han pasado tres años en el gobierno, han tenido la oportunidad de someter innumerable cantidad de leyes y lamentablemente, ¿verdad? Todavía en República Dominicana no tenemos una ley de combustibles transparente. Eso, profesor, eso es importante lo que usted plantea. En el año 2012, y aquí voy a citar un hecho que se dio en esta semana, que usted lo va a colegir. República Dominicana aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tres años después de la aprobación de la ley 01-12, se suponía que República Dominicana debía abocarse a la elaboración del acuerdo nacional, supuestamente, ¿verdad?, que debía surtir el efecto de un pacto fiscal. República Dominicana nunca se ha reunido para revisar eso. Y se crearon dos mesas, profesor. Ahora, como la tendencia no era la revisión de las finanzas del Estado desde el punto de vista del gasto, sino lo que se quería era crear nuevos impuestos, ampliar bases y aumentar porcentajes, pues lamentablemente no se dieron. Ahora, ¿en qué va a cambiar eso si los ciudadanos que aspiren a la presidencia de la República, a pesar de comprometerse públicamente, no cumplen con eso? No, no. Lo que pasa es, profesor, y lo que usted dice, usted tiene mucha razón. Ahora, el tema de los debates es fundamental. Mira por qué. Porque cuando tú llevas candidatos presidenciales a debates de verdad, porque aquí no se han hecho debates. Aquí invitan a uno a un día que diga lo que él va a hacer y la visión que él tiene de educación, de salud. Muy de acuerdo. Eso no es debate. Debate es que se junten los tres en un escenario en vivo y un tipo le pregunte, ¿qué usted opina del aborto? ¿A qué más ropa ahí? No, 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 no me ven. No, no, ¿qué usted opina? ¿Usted está a favor o está en contra? Y entonces el electorado, el pueblo, puede conocer la mentalidad y la visión de ese individuo. Si duda, si no quiere responder, si se ve vacío en los temas duros. Educación. ¿Cuál es su plan para educación? Vamos a ver, ¿cómo es que usted va a ordenar este desorden que hay aquí en educación primaria y secundaria? Entonces el tipo tiene que tener unos niveles, una concepción de hacia dónde él quiere. Es una educación que tenemos que convertirle en matécnica, vamos a traer robótica, tecnología. Aunque te vendan sueños, pero tú necesitas medir entre los aspirantes a las posiciones el nivel de preparación y profundidad y dominio que tiene de los temas en materia macroeconómica, en materia de deuda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque tú tienes que explicarle a la gente. No puede seguir llegando gente a la presidencia por casualidad que no tenga un pepino de idea de cómo se dirige un país, de los temas nodales, y que entonces vengan de que uno asesore a dirigir el país por él. Es que eso no puede pasar. Incluso porque tú tienes que tomar las grandes naciones como referente. ¿Qué pasa en las grandes naciones? En todos los países grandes del mundo hay que ir a debate. Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia. Hay que ir a debate, enseñarle a los ciudadanos qué y cómo es que usted lo va a hacer. Y no un debate durante toda la campaña, debate tras debate, semana tras semana. ¿Para qué? Para que el consumidor, para que el electorado, que es el que va a votar y va a decidir, le vea la cara a esos tipos y diga, sí, este tipo me convence. Sí, aunque no lo termine haciendo. Pero la gente tiene una oportunidad de verlos adentro, de ver sus intenciones, de ver su visión sobre los temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos paisitos? No, no, ellos no van a debate. ¿Por qué ellos no quieren ir a debate? Porque ellos no dominan los temas a profundidad. Ellos se quedan cortos y es mejor no ir para que nadie sepa cuál es tu posición sobre los temas capicúa. Ay, ¿y tú crees que es verdad que nadie quiere echarse a la iglesia en contra? Diciendo que es pro-aborto. ¿O tú crees que nadie quiere, por ejemplo, que le toquen el tema del matrimonio homosexual? ¿Qué usted opina? ¿Qué usted haría? Aquí hay una comunidad amplísima de gente que cree en esa vaina. ¿Usted mismo tuvo un problema con un comentario que usted hizo? ¿De qué? No, 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 yo no tengo tipo de relaciones con esa gente. No, a mí no me estoy ligando a eso. Yo no estoy diciendo que usted tiene relaciones. Diciendo que usted tuvo un problema porque yo lo conozco a usted. No, 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 lo que pasa es que usted hizo un comentario y esa persona lo acabó de la red. Lo respeto a esa gente, lo respeto, claro, porque ese es su derecho, su vida y su asunto es de ellos, ¿verdad? Pero, profesor, usted hizo un comentario que parece que en alguna medida en ese momento afectó. Hubo un, ¿qué? Un señor, una señora, uno no sabe. Bueno, un aparato de esos que se molestó porque yo dije lo que yo pensaba, pero es el derecho de la democracia. Yo opino de una manera y ellos opinan de otra. Pero a los presidentes hay que preguntarle eso. Y hay que respetarles. Por ejemplo, claro, por ejemplo, usted se imagina un debate, Abel, Leonel y Luis López, tres, ¡ra! Ahí. Y viene el moderador y le dice, yo quiero en cinco minutos que ustedes me expliquen. Macapri, ¿por qué usted no mencionó a Guido? Bueno, porque Guido no es... No va para parte en el periodo. No, que no va para parte. Lo que pasa es que los principales son ellos tres. Aunque Guido tenga muchísimas condiciones y cosas, pero uno sabe que no es verdad que hay una posibilidad real de que él derrote a Luis. Eso lo sabe hasta el fin. Entonces, vamos a poner el escenario. Luis, Leonel y Abel. Y ven el moderador y le diga, en tres minutos, yo quiero que cada uno de ustedes me diga a mí qué es lo que ustedes van a hacer con el tema haitiano. ¡Pra! Ahí que el país entero lo esté viendo y tomando apuntes. Yo creo que saldría mejor de esa pregunta, Abel. Bueno, yo no sé qué saldría mejor. Yo lo que lo quiero es ver qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo va a lidiar con la comunidad internacional y con la presión. Este país necesita eso. Y eso hay que motivarlo. ¿Por qué? Porque entonces, usted hace esos debates presidenciales a la alcaldía, a la senaduría, a la diputación, y usted sabe lo que va a pasar. Que tú, el que no te he preparado, por lo menos, aunque sea para engañar, se va a salir. Va a decir, no, no, yo no quiero ir a debate. Tú no ves que Carolina nunca quiso ir a un debate. Y lo que hacen aquí no son debates. A ella la invitaron a un simposio con la aspirante a la alcaldía y ella no fue. No, salió uno con grupos de medios lo más que aquí no se pasa de ahí. Porque lo que dicen es, no, el que está arriba no debate. El que está arriba no debate. Claro que el que está arriba no debate porque si debate, fácilmente en el debate pierde los puntos que tiene porque la gente no lo conoce. Claro. El mejor ejemplo de eso, profesor, es lo que pasaba con los peloteros buenos antes. Por ejemplo, había un pelotero, profesor, en los tiempos de antes que se llamaba Ted William. Ted William, claro. Ted William era devoto, profesor, y ese tipo era un caballo. Ese tipo bateaba todos los años 360, 370, 380. Y un día, profesor, él llegó al último día de la temporada bateando 401. Oiga esta anécdota, profesor. Y había un doble juego. El manager le dice, porque el que batea 400 es una vaina. Yo no me acuerdo el último bateador en grande liga que logró batea 400. Eso es casi imposible. Eso es demasiado difícil. Y llega el tipo al último día de la temporada y el manager le dice, mira, tenemos doble juego hoy. ya el equipo está clasificado. No te esfuerces. No juegue para que logre la hazaña. ¿Tú sabes lo que dijo el tipo? No, yo voy a jugar y los dos juego. De 4-4 batió en los dos juegos. Ahí es que se aprueba. entonces, lo político de verdad que yo no voy a debate, claro que yo voy a debate, porque yo creo en mis convicciones, porque yo tengo convicciones, yo soy cristiano, pro familia, en contra del aborto. Yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto. Así es que hacen lo político que deberían ser de verdad. Pero todos estos polítiquitos que hay aquí son de microondas, de cartón, habladores. Van a una reunión de mujeres y le dicen, no, yo voy a defender los derechos de las mujeres. Van a una reunión de homosexuales, yo voy a defender los derechos de los homosexuales. Van a una reunión con cristiano y evangélico, no, yo soy pro vida y después van a reunirse con los que están pro aborto. Yo creo en el aborto. No sirven, no sirven, profesor. Definitivamente, en alguna medida, verdad, yo lo que creo es que se expondrían un poco más. Pues yo te voy a decir algo, ahora mismo, el tema con el actual presidente de la república es eso, que él se está desdiciendo y que todos esos videos están ahí, profesor. caiga quien caiga y cuésteme lo que me cueste. Ah, es que es un problema. El presidente fue y dio un discurso en la UAB una vez hablando a favor de la sentencia 168-3 de la vaina de los haitianos, que había que nacionalizarlo. Ahí ahora le sacan ese videíto y eso. Y el video de Varsovia, profesor, que le dijo en la Capicúa a Varsovia que ni loco se reelegía. Y Varsovia le decía pero presidente, no diga eso porque después que uno gana un mandato usted va a gobernar por cuatro años. Y el hombre decía que no Varsovia, que si yo me reelegio tú me lleve este video al palacio, que yo no me voy a reelegir si gano. Es que llevárselo en una pantallita de esa. Y mira donde está el hombre y caramba, en su reelegio. En una pantallita de esa. Y Varsovia le dijo usted tiene la oportunidad de reelegirse si gana. Claro, porque eso no es un pecado. No, no, porque el populismo aquí es una cosa terrible. Terrible, profesor. Profesor, ya acabamos esto por hoy. No lo ganamos. Hay que cerrar este colmado y ya. Por favor. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, mañana nos encontramos en otra edición de su espacio al cierre. Y no se desesperen, pronto vamos a estar transmitiendo en vivo por YouTube para toda la gente que nos sigue por esa red social. Vamos a estar tomando llamadas en vivo para que ustedes también puedan participar de estas discusiones. Estaremos trayendo algunos invitados especiales también en ocasiones. Así que todavía falta mucho más de innovación en este espacio al cierre. ¡Gracias!